Los duelos de los exámenes Chunin, han comenzado, en el segundo combate, tenía que enfrentarse Wasabi Zuno contra Iwabe Yuino, aunque este combate no fue uno de los mejores, ya que poco lucharon, ya que pasaron hablando en todo el combate, a una sigla. Habilidad legendaria de Wasabi es impresionante, aunque esta habilidad no la domina. Completamente, Wasabi demostró tener un gran poder oculto, creo que si hubiese luchado contra Iwabe, con sus habilidades, hubieran dado un gran combate, ya que la habilidad de Wasabi aún no está completa, ya que la debe perfeccionar, ya que esta habilidad está en su primera etapa, en futuro podemos decir que Wasabi lograría dominarla, puede que también en sus pergaminos Wasabi almacenen más estilo de bestias, pero en este segundo combate de los exámenes Chunin, la ganadora fue Wasabi, ya que en pocas palabras Iwabe no quiso luchar. En serio, sino que le quiso demostrar a Wasabi, que los sueños se pueden cumplir, todos. Sabemos que es verdad, al terminar el segundo duelo, comenzaría el tercer combate, entre. Sarada Uchiha contra Choucho Wakimichi, este sería uno de los mejores combates, ya que. Ellas dos han demostrado tener un gran talento, siendo aún jóvenes, aún así ellas siempre. Han sido amigas desde la niñez, siempre han estado juntas en la academia, aún así cuando. Se asignaron los equipos, se alejaron un poco, pero jamás se han separado, Choucho. Wakimichi, tiene un gran talento, ya que pudo aprender la técnica de la mariposa, ya que su. Padre Choji tardó un poco más en aprenderla, también utiliza el jutsu de expansión, otra. Técnica que podría tener Choucho sería el estilo rayo, ya que su madre Karui, es del país. Del rayo, puede que Choucho maneje este estilo o puede que en un futuro, Sarada Uchiha. Con solo llevar el apellido Uchiha, demuestra tener un gran talento, ya que Sarada. Demostró ser muy inteligente capaz de realizar genyutsus, con su Sharingan con solo un. Aspa, sería la primera Uchiha que ha logrado esto, Sarada logró despertar su segunda Aspa. Ayudando a su equipo, en este combate puede que en este combate Sarada logre despertar su. Tercer Aspa, ya que deben enfrentarse a su mejor amiga, Sarada Uchiha puede decirse que. Tiene más talento que Choucho, ya que ella lo demostró en el combate contra Borou, también. Al utilizar genyutsu sin su Sharingan completamente desarrollado, más su elemento fuego y rayo, más su fuerza descomunal, tiene un poco más de ventaja contra Chouchou, Chouchou con. Su modo mariposa, daría un gran combate, puede que también con el poder del guión, este. Combate quede en empate, como paso con Sakura e Ino, pero creo que no será así, ya que. Estas dos Shinobis, Sarada Uchiha y Chouchou Wakimichi, tienen un gran poder, darán un gran. Combate, aunque sean amigas, ambas darán su máximo poder, para cumplir su sueño, gracias. Por todo su apoyo, fanáticos del anime, suscríbete y deja tu buen like, para más. Contenido, son los mejores.